En hora punta, un precioso atardecer de mayo será el escenario de nuestra siguiente aventura. Un recorrido por el anillo ciclista de Valencia, en uno de sus posibles trayectos, no el único, al que si queréis, los podéis acompañar. ¡Suscríbete al canal! La llamada Casa del Agua, al comienzo del Jardín del Turia, constituirá nuestra única parada, concebida para preservar el histórico azul de Rovella y sus inmensas humores de caliza, se ha acabado convirtiendo en un monumento a las ideas fallidas. Sueños de asfalto en un mar de sombras, cabezas hacia abajo, tristes historias, Valencia arde, gobernada por escoria, joder, familias con hambre, álcense, hijos de fabra que se jodan, oíganme, mi odio en un puño... El antiguo lecho del río, corre convertido en jardín central, con el paso de los años nos provoca sensaciones encontradas. Apreciamos el crecimiento de las especies vegetales, que lo dotan de mayor frondosidad. También, como el intensivo uso humano en el centro de una gran ciudad, provoca que precisen de un mejor mantenimiento. ¡Soyen disparos! ¡Pum! ¡Pum! La tierra emana, aires de desesperación, las calles ganan, vientos de indignación, despachos trama, de la corrupción. Bienvenido Mr. Marshall a nuestra nación, no hay elección, corbatas contra batas, funcionarios a la ruina, pensiones baratas, ratas contraje y paje, la mierda brota, yo te quiero un huevo de la conciencia rota. Te la derreta, Chesco Valencia me reventa, menta y reventa, endolsada en sabor a menta, que no me representa, la España de pandereta, v de vendeta, porque si algún llega la feta, casco y porra, como a solución a la millora, libres y uiten, expulsiones para un lesfora, yetres que estreten metres, entre tantes metes, son betades, enquistades, entre frases fetes. ¡Pum! 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 ¡Valencia cremata en boom! ¡Eta el esencia! Por fin, llegamos al corazón de la ciudad de las artes y las ciencias, donde no nos detendremos. Se ha convertido en el emblema universal de la ciudad, y seguramente la mejor forma de visitarla es en bicicleta. Se ha hecho un gran esfuerzo en la implantación de vías ciclistas, pero aún queda mucho por conectar y mantener. La tarea es ingente para una ciudad como Valencia. La tarea es ingente para una ciudad como Valencia. Si has llegado hasta aquí, no se te olvide darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal, para así poder disfrutar de nuestro recorrido semanal.